Música Bienvenidos sean todos ustedes mis hermanos, yo les doy la bienvenida con muchísimo, muchísimo corazón al contenido de vida integral de esta semana. Estamos aquí reunidos como cada semana para entrevistar corazones brillantes. Gente con conversión, con conocimiento de Dios y que te pueda llevar a ti, hermano, hermana que me escuchas y a mí también, su experiencia de Dios desde cualquier área, cualquier sector donde se encuentre. Siempre les comento, puede ser el sector político, puede ser el sector empresarial, puede ser una ama de casa, un joven, un religioso, una religiosa, un sacerdote, no importa. Lo que importa es que usted y yo podamos vivir esta experiencia verdaderamente en Dios, absorber ese testimonio, esa experiencia de fe de estos hombres y mujeres de Dios. Y yo me siento hoy muy complacida cuando tenemos mujeres valientes en el sector público, encargos que permiten que puedan aplicar de manera tan contundente el temor de Dios, los buenos valores, las buenas maneras, el buen vivir, aquel que nos salva, aquel que nos dice que debemos seguir a Cristo. A tiempo, a destiempo, pero también pese a todos los contratiempos. Pues, sin mucho preámbulo, me permito leer un poquitito de su vida y de nuestra invitada, aunque ustedes lo van a escuchar más ampliamente, de sus propios labios. Ella se llama Mercedes Pérez Ceballos, la llaman Millie con muchísimo cariño y van a ver porque es una mujer sumamente especial, pero ella ostenta, verdad, el cargo de viceministra de Seguridad Preventiva en sectores vulnerables del Ministerio de Interior y Policía desde el año 2020, es madre y es una gran mujer de Dios, así que usted no puede despegarse de su asiento. Como cada semana, yo soy, pues, tu anfitriona, aunque el anfitrión principal es nuestro Dios, es el que nos convoca. Tu hermana Hermis Félix aquí contigo, con ustedes, para que juntos disfrutemos de esta entrega, hecha con toda el alma de vida integral. Así que no se mueva, ya volvemos. Y estamos de vuelta, mis hermanos, en el contenido de Vida Integral. Y como yo les contaba en la introducción, estoy sumamente contenta. Como cristiana católica, pero también como mujer, porque vestirnos de gala, con una mujer, con un gran testimonio de vida, con una gran labor, pero sobre todo, la posición a la que tiene acceso, en la cual labora, llena el corazón de una, verdad, de tanta alegría, contar con mujeres con temor de Dios y con esa valentía. Pues, llegó el momento. Ya no los hago esperar más. Les presento a nuestra hermana, Mercedes Díaz Ceballos. Mili, bienvenida. Señora Mili, ¿cómo está usted? Gracias, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Viendote muy hermosa. ¿Usted también? Gracias. ¿Tú de tomar asiento? Gracias. Usted también. Nos vemos con ojos del corazón. Bueno, puede ser, pero yo creo que uno no se engaña. ¿Verdad que sí? Hay un santo, yo no recuerdo cuál es, que dice que solo puede ver belleza en los demás. Quien tiene belleza. Quien lleva belleza adentro. Así es. Entonces, cuando usted, de igual manera, estábamos en el camerino, porque backstage ya chismeamos un poquito, en el buen sentido, ella me decía lo mismo. Yo reflexionaba eso ahí. Podemos ver amor en los demás cuando lo llevamos dentro. Entonces, su sonrisa, su actitud, me hablan y mira que la acabo de conocer de una gran mujer de Dios. Así es. Así que yo le doy gracias a Dios por tenerla con nosotros y por decirnos que sí. Bueno, pues, para mí es un honor, sobre todo tratándose de que me va a entrevistar una mujer, tratándose de que estoy en Televida, una emisora, una planta televisora, que para nosotros como familia significa mucho, por mi madre sobre todo. Sí. Y bueno, siempre estamos para decirle al mundo lo que hacemos. Me encanta la frase como ha empezado mi hermana Mili, porque así la puedo llamar, ¿verdad? Sí, sí, ojalá yo. Ojalá, pues, perfecto. Mili, en confianza, como hermanas en Cristo que somos. Mili, siempre Mili. Me encanta esa frase que ha dicho, aquí estamos para decirle al mundo lo que somos. Yo no sé, y el equipo que nos acompaña, que hace esta labor con nosotros, porque yo estoy aquí sentada, pero quien hace el mayor trabajo es el equipo que está backstage. Sí, yo solamente me siento aquí a conversar. Bueno, ellos sabrán que casi siempre yo procuro preguntar cómo comunicamos a Dios, cómo transmitimos a Dios. Es algo que para mí, desde que iniciamos este proyecto, es muy importante. Y de hecho, la esencia de vida integral, Mili, es desde cualquier área que estemos. Usted hoy, en esta gran posición como viceministra de seguridad preventiva en sectores vulnerables del Ministerio de Interior y Policía, desde el año 2020. O sea, tener una mujer con temor de Dios, en esta posición, de verdad que es un orgullo. Y lo digo con el corazón henchido, como usted decía, que me entreviste una mujer. Pues, tener una mujer como usted aquí es un gran orgullo, pero aún más, un gran privilegio poder comunicarle al mundo lo que hacemos. Así es. Amén. Y yo quisiera comenzar, Mili, desde el inicio, ¿verdad? Me encanta comenzar con mis invitados, entrando un poquito en su corazón, entrando un poquito en su niñez. ¿Cómo conoce, Mili, a Dios? ¿Cuál es su experiencia de Dios? Bueno, para hacerte franca, empezó más por mi abuelo. Porque yo soy de un campo donde no había reloj y no había electricidad. Pero mi abuelo, cuando eran las seis de la mañana, él decía, bendito sea el nombre de Dios, y empezaba a hacer una oración, la oración de la mañana. Cuando era el mediodía, él decía, Ave María Purísima, y rezábamos al mediodía. Y cuando era las seis de la tarde, igual. Pero además de eso, mi madre hacía el rosario todos los días. Y dos cosas que yo seguí mucho fue, la emisora Radio Santa María, que tenía, pero ya no era tan niña yo, una campaña del rosario que decía, la familia que reza unida, permanece unida. Pero también hubo una época en que llegó, llegaron alguien a la escuela, unas mujeres que eran monjas, como a reclutar niñas para ser monjas. Y yo estaba feliz, ya yo ese día, ya yo era monja. No me digas, Mili. Pero cuando llegué a mi casa, mi papá me desmontó. Y me dijo, no, mi hija, porque si tú quieres ser monja, te separan de nosotros. Porque aquí no se estudiaba eso. La gente decía, se embarcó. Y eso era un término fuerte para una familia. O sea, tú te van a embarcar y tú no vas a volver. Y yo, ay, no, pues yo no quiero ser monja. ¡Guau! ¡Qué interesante! Pero, pero en mi casa se rezaba con mucha devoción. Y nosotros caminábamos mucho los domingos para ir a la misa. Y como yo siempre he llevado una música, o sea, la música para mí es algo que me, que me llega tanto al corazón. Y unir esa música buena, porque la Iglesia Católica tiene una selección de música que eso no tiene. Extraordinaria. Pero no tiene comparación con nada. Así es. Y entonces eso, unido a las palabras que uno escucha, ¿verdad? Y a los sacrificios que hizo Jesús. Y al mundo. Y por qué salvar el mundo. Y entonces uno se, yo me hacía una imagen. De una persona así, viva, que estaba llorando, haciendo sacrificio, dejándose torturar, para una gente que son desconocidas. Pensaba yo, pues yo era niña. Claro. Entonces eso como que sí marca. Entonces lo de la monja y lo de Radio Santa María. Pero ahora yo sigo diciendo también que la familia que come unida, permanece unida. Qué bonito, extrapolarlo hasta un hábito tan valioso. Estoy demasiado agradecida de la familia que tengo. Nosotros comemos todos los domingos juntos. Todos, no importa donde estemos, pero juntos. Yo le digo el racimo de uva, porque somos racimos. Se le quiebra un poquito el corazón. Ya sé, ya yo extrapolé y dije, bueno, la familia que come unida, permanece unida. Gracias. Qué hermoso, qué hermoso, Millie. Usted sabe que es muy normal que nuestros invitados y yo misma lloremos y lloramos juntos. Lloramos de alegría cuando... De emoción. De emoción, ¿verdad? Porque usted lo recuerda con alegría. Lloramos cuando recordamos el gran toque de Dios en nuestras vidas. Las experiencias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y verla quebrarse al hablar de su familia, me dice, el gran valor que tiene para usted recordar esos momentos de unión familiar que tratamos de fomentar porque es base de la iglesia. Nos dice la iglesia, la primera familia. La primera iglesia es nuestra familia, ¿verdad? Y qué hermoso que usted lo pueda narrar desde ahí. Hay un común denominador, familia. Yo llamo a los televidentes también y a los seguidores, familia, se vale llorar, no se preocupe, se vale llorar. Nuestros televidentes están acostumbrados. Yo siempre les digo que hay un común denominador en todos nuestros invitados. Yo hago siempre este tipo de preguntas sin ningún orden porque es un conversatorio. Pero ese común denominador es que los niños que son fomentados en la oración, su papá abría los ojos con una oración. O sea, la primera frase que salía de sus labios era una oración. ¿Qué hace el niño, la familia que te escucha? Eso se va metiendo en el alma. Eso va calando en el alma. Si no, recuerden a Don Bosco, todos los testimonios de Don Bosco mientras trabajaba con los niños. Entonces, yo le digo a usted que eso que usted está diciendo es lo que en todos los multimedios Vida y aquí en el Canal Católico de la Familia y sobre todo la iglesia, tratamos de fomentar el valor de la familia, el valor de la vida, esos grandes valores, ya sean virtudes o valores morales. Qué alegría compartir eso. Qué bueno que ha conocido a usted a Dios. Qué bueno que está aquí. Qué bueno que le ha dicho que sí al Señor. Mili, si yo le preguntara para compartir con nuestros televidentes, con nuestra familia, católica y no católica, porque nos ve todo el mundo y luego el programa se queda colgado en YouTube y se comparte en redes. Si yo le dijera a usted, en algún momento usted tuvo alguna experiencia de Dios más personal, porque usted va creciendo con esta experiencia de fe, pero en algún momento, algún toque particular, alguna experiencia de Dios más personal, más íntima que pueda compartir con nosotros. Mira, yo no sé si nuestra relación ha cambiado entre la niñez y hoy. Tal vez hoy uno es más, digo, de hecho uno es más reflexivo, más consciente, pero yo siento que en la medida que uno va creciendo y de igual manera va haciendo interpretaciones, pero yo no creo que de manera personal, yo sí siempre le doy gracias, porque siento que tengo demasiado privilegio con él y yo a veces creo que ni me lo merezco. Cuéntenos uno de esos privilegios. Todo, yo no sé, mi vida entera ha sido como tan suertuda, por supuesto, pero las cosas me pasan como en los justos momentos que necesitan que pasen. Entonces yo ya me acostumbré tal vez a ser un poco irresponsable, porque yo no recuerdo quién me enseñó que cuando tú no puedes bregar con un asunto, tú lo pones en la bandeja de Dios y tú se lo dejas a él. Entonces parece que de manera cómoda yo le he dejado muchas cosas a él ahí, pero se me dan. Entonces le digo, Dios, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué me da tanto? Yo no sé si me lo merezco. Mili, pero ese es un gran dilema en toda la familia católica, conmigo misma. Yo a veces digo, Señor, yo te entrego tal problema, pero es mentira que lo estoy entregando porque me sigo preocupando. Yo tengo que no, que no, que a veces me siento irresponsable. ¿Cómo lo hace? Si yo confío en que él puede y que él me va a dar lo que sea que convenga para eso, yo no me preocupo más. Guau. Y a veces me siento irresponsable. No, eso es verdadera confianza, verdadera fe. Sí, normal, yo se lo dejo. Yo creo que, ayer le decía a un monseñor, yo creo que él se olvidó de alguna cosa, pero yo le dejo cosas en la bandeja, porque cuando tú se la pones a él, tú no la puedes tocar. Ajá, ¿cómo es eso? No, porque él tiene un orden para eso, y si tú le sacas el ford, ¿verdad? Lo tiene que poner otra vez abajo, porque el orden que llevaba ya no es el mismo. Entonces, yo dije, yo creo que se le han olvidado alguna cosa. ¿Y de dónde usted cree que cultiva esa fe tan fe? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mili pone en la bandeja del Señor, que está en su corazón o en su mesita de noche. Señor, eso es tuyo. Eso es tuyo. Ese paquete que hay ahí es tuyo. ¿Cuántos de nosotros, si usted que me estará escuchando, madre, padre, familia, que se estarán volviendo locos, con mil y un problemas, Señor, yo te lo entrego, pero sigo llorando, pero sigo angustiada, pero sigo... ¿Cómo se logra eso? ¿De dónde cree usted que obtuvo esa fe tan firme? Mira, uno vive leyendo, hablando, buscando, socializando, y uno va cogiendo. A veces coge lo que le conviene y uno cree. Por eso te digo, a veces me siento irresponsable por dejárselo a él. Eso es tuyo, Señor. Haz lo que tú quieres. Y ya. Y si no pasa nada, yo le digo, bueno, no ha sido, no es posible, no me conviene, o simplemente no lo voy a saber administrar, o lo que sea. ¿Cuándo Dios hace silencio? Porque a veces nosotros entramos en contradicciones con nuestro hablar y nuestro actuar. Y yo se lo digo a la gente cuando se desgarran tanto por la pérdida de un familiar. Y yo le digo, tu diario dice, hágase, Señor, su voluntad. Y cuando él hace y a ti no te gusta, entonces tú no crees en eso. ¿Qué pasa contigo? Qué interesante. Qué interesante. Porque si algo nos causa sufrimiento en esta vida, es soltar, es entregarle al hacedor de todas las cosas, todas nuestras cosas y todas nuestras cargas. Qué interesante, Mili. Para ir como cerrando un poquito, porque hay mucha enseñanza en lo que usted ha dicho. Hay un gran testimonio. Claro que sí. Para mí misma, le estoy poniendo el ejemplo, y lo que uno recibe todos los días son el sinsentido de la vida en los jóvenes, el sinsentido de la vida en las familias, el no saber qué hacer. Y usted lo ha dicho de una manera tan simple, no repito una frase que dicen en el campo por prudencia en la televisión, pero usted lo ha dicho de una manera tan sencilla y ciertamente así lo es. Es descargar en Dios, es entregarle a Él, dejarle a Él que haga. ¿Hay algo que usted sienta que debe agradecerle particularmente a Dios hoy? Muchacha, qué pregunta. ¿Qué no le voy a agradecer? La vida en primer lugar, la mía y la de mi familia. El trabajo, mi salud, poderme despertar con las dos manos que me funcionan, los dos ojos, la boca, todo. ¿Y cómo no agradecer? Algo en particular que haya sido un obrar de manera extraordinaria, como nos habla el Padre Pío en su vida. Un momento en el que usted dijo, tal vez me tembló la fe, nos puede pasar a todo. Un momento de mucha dificultad, su momento más fuerte y que usted dijo, Dios apareció ahí también. Ahí también vi la mano de Dios. Yo pienso que yo he sido muy desafiante siempre. Desafiante. Sí. Entonces, si yo creo, creo. Y si yo tomo una carretera a las 12 de la noche sola, yo solo digo, Señor, guía este carro. Pero todo lo que pase, lo haces tú. Y yo me voy. Pues yo creo, creo. Yo me quedo con esa palabra, hermanos, porque nos vamos a ir brevemente a una pausa. Yo me quedo con esa frase que a mí misma me llena el corazón y me interpela. Me interpela un poquito hasta dónde da mi fe. Si yo creo, creo. No importa la circunstancia que estemos viviendo. Si yo creo, creo. Yo creo, pregúntatelo tú también. Reflexiónalo. Y si estás acabando de sintonizarnos, nosotros estamos con nuestra hermana Mili Mercedes Pérez. Ella es viceministra de Seguridad Preventiva en Sectores Vulnerables del Ministerio de Interior y Policía. En el segundo segmento vamos a entrar un poquito en esta parte, porque ahora estábamos hablando de su proceso de conversión o más bien de cómo fue su caminar para conocer a Dios. Usted no se mueva, porque esta conversación se pone cada vez más interesante. Ya volvemos. Y estamos de regreso, familia de Televida, hermanos, con mucha alegría y con mucho gozo, compartiendo una rica entrevista, como si estuviéramos dos comadres en el patio de nuestra casa, tomándonos pues un vaso de agua, pero como si fuera un tecito, un cafecito, muy a gusto, compartiendo nuestras experiencias de Dios y procurando que las experiencias en la vida de Mili puedan marcar también tu vida. Te puedas encontrar allí, te puedas sentir identificado con alguna de las etapas de su vida. Y si nos acabas de sintonizar, Mili es viceministra de Seguridad Preventiva en Sectores Vulnerables del Ministerio de Interior y Policía desde el año 2020. Y ahí queremos entrar, Mili. ¿Cómo llegas a esta posición? ¿Cuál es tu caminar hasta acá? ¿Qué haces allí? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Qué es tener una mujer ahí? Bueno, fue un cargo que yo seleccioné. Porque cuando vi lo que se hacía, busqué algo que se pareciera a mí y que yo lo hiciera con gusto. ¡Wow! Entonces, yo lo seleccioné, le dije al ministro y le dije a otras personas, yo me quedo con este porque yo había... Se seleccionan tres. Pero ya en los otros dos hice análisis y ya otro... Y yo dije, ya me quedo con este. Porque cuando yo había visto lo que se hacía ahí, que era trabajar en sectores vulnerables y la misión es evitar que los jóvenes y las jóvenes pues se distorsionen en el camino y agarren el camino equivocado. Entonces, ¿para qué estamos nosotros? Para acompañar a esos jóvenes, para escucharlo, para de manera casi individual ver cómo nosotros podemos insertarlo socialmente a través de capacitaciones, de búsqueda de empleo, de acompañarlo en procesos legales, de si no tienen alta de nacimiento para que se hagan personas, no un número estadístico, sino seres humanos reconocidos porque desde que un joven no tiene alta de nacimiento, no tiene cédula, sin cédula no tiene empleo, si no tiene empleo no tiene cuenta de banco, no tiene seguro, Es una cadena. No tiene nada, entonces no te queda de otra. Es evitar todo eso y organizar sectores para que se hagan responsables también de lo que es la seguridad ciudadana, pero a través de ello evitar violencia, que es una de las causantes, y poder hacer una labor con participación real de la gente. Nosotros tenemos varios subprogramas para poder hacer estas cosas y algunos planes y programas. Nosotros tenemos un programa que se llama Soy Paz. Nosotros tenemos una escuela de familia que tiene ocho módulos y diferentes componentes. Tenemos un programa antirruido, que también es una de las cosas que a la gente le molesta. Claro. Tenemos un programa de asistencia legal, ya te dije, desarrollo deportivo, desarrollo cultural. O sea que es un multiproyecto, digamos. Y es mucho, mucho, mucho el trabajo. Pero también todo eso, nosotros buscamos evitar que se producan ilícitos, pero queremos también dejar un ciudadano responsable, socialmente responsable, que sea, que acuda a los llamados, que sepa que tiene una responsabilidad individual, que repete los valores de la democracia, que repete los valores patrios, los religiosos, los familiares. Y es mucho lo que tenemos que hacer. Me marcó un poquito, Mili, cuando usted dijo, seleccioné esta posición porque se parece a mí. A lo que a mí me gusta hacer. Porque yo siempre he trabajado en esos sectores. Yo soy una mezcla de muchas cosas. Yo, profesora de la universidad, que fue mi primer empleo, pero iba a ingresar a un programa de educación de adultos. Yo era muy jovencita. Entonces, como el léxico que nosotros teníamos, muy académico, no es el que yo puedo llevar a donde los trabajadores de Zona Franca, Cañero, en fin. Entonces, existía un curso que se llamaba Educación Popular. Entonces, ahí tú aterrizas con ello. Y desde ese tiempo hasta acá. Yo he trabajado con todo lo de Zona Franca, los Cañeros, todos los sindicatos habidos y por haber. Soy parte de algunos que he formado y en fin. Y en los barrios, muchos organismos. Yo no había trabajado en el Estado nunca. Esa es mi primera vez. esta es mi primera vez. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, porque en realidad, en realidad, para mí nada nuevo. Y yo tengo la oportunidad de hacer lo que desde afuera yo siempre quería hacer. Qué valioso. que yo estoy realizada. ¿Su mayor logro en esta posición hasta el día de hoy ya con un buen tiempo en la posición? Tú sabes que estos logros no se ven ni hoy ni mañana. Pero sí hemos sembrado. Exacto. Estamos sembrando para que haya más seguridad ciudadana, sembrando para que hayan mejores ciudadanos, sembrando para que la familia sea un poco más, se concentre más y que pueda tener mejores herramientas para conducirla. Porque muchas veces, realmente, de la familia se ocupa poca gente. Entonces, ¿quién me enseñó a mí a criar? Yo repetí lo que vi en mi casa. Todos hemos hecho lo mismo. eso que usted está diciendo los patrones. Bueno, esto que cultivamos mucho y repetimos, los niños no escuchan lo que decimos, más bien ven lo que hacemos. Es correcto. Es correcto. Así es que se aprende. Ellos aprenden así. Entonces, ahora, como realmente el mundo cambió frente a nuestra nariz, no nos pidió permiso para cambiar. Pero nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar el mundo de hoy, que no lo construimos ni nosotros hicimos nada para que cambie, pero cambió. No cambió República Dominicana, cambió el mundo. ¿Cómo nos preparamos, Mili? ¿Cómo se prepara usted, ustedes? Mira, nosotros tenemos que tener una mirada, pero creo que debemos preparar a más jóvenes para que vean y trabajen con sus iguales. Porque no es lo mismo que yo espero de un joven a cuando yo críe a mi hijo a hoy. Claro. Probablemente la madre de estos jóvenes no tiene ninguna experiencia ni de crianza, ni de fe, No hay herramientas. No tiene nada. Entonces hay que darle herramientas, pero hay que romperle el corazón a las madres y padres para que sepan que tienen una gran responsabilidad y que un hijo es un pedazo de ella. Que no dejen que los niños, que sus jóvenes estén en la calle, que por favor la maternidad y la paternidad es responsable. Es un caso muy serio que debemos respetar. Que la vida es muy hermosa y que la vida es algo que le duele a tanta gente. Que entonces deberíamos evitar que ellos se queden en el camino o que ellos sean los causantes de que alguien se quede. Me quedo con esa frase que usted ha dicho. Hay que romperle el corazón a las madres y los padres para que entiendan que sus hijos son una parte de ellos. Porque es tan doloroso pero es tan cierto lo que usted acaba de decir. No podemos simplemente soltar y decir bueno es que ella tiene tal edad o ya tal cosa o él tomó sus decisiones porque estamos siendo irresponsables y lo dice la palabra de Dios. Tendremos que rendir cuentas por esos hijos que se nos ha dado. Hay que rendirle a Dios los que hemos hecho con ellos. Incluso hay algunos temas pero que no lo podemos hablar aquí todavía y por ahora porque me falta validarlo. Porque para que estos jóvenes de ahora puedan aferrarse a la fe hay que hacer un gran trabajo. Esa parte la vamos a tocar en el próximo segmento porque ya hace un momentito me marcaron una pausa vamos a entrar con esa parte que es desde su posición como encaminar a esos jóvenes no solo con los valores morales y demás sino como encaminarlo a la fe que los va a comprometer y como usted es un ejemplo vivo ahí es una mujer de fe que fue fomentada en la fe la que hoy está siendo una gran portavoz de esos valores y de esas virtudes para el mundo. Nosotros nos vamos a despegar unos segunditos y cuando regresemos entramos un poco más en lo que es esa labor como viceministra verdad ahí de interior y policía en estos casos vulnerables que tanto se está haciendo o se puede hacer cuál es esa siembra más o menos que vamos haciendo porque si tuviéramos hombres y mujeres con temor de Dios en la política en los cargos públicos empresariales pues otro mundo estaríamos construyendo así que usted no se despegue porque regresamos en unos breves instantes ya volvemos y estamos de regreso familia disfrutando muchísimo porque mientras tomamos el receso backstage tenemos otro programa paralelo pero se lo vamos a compartir aquí porque esto es como les decía dos mujeres con temor de Dios eso nos une el hecho de que hay algo común en nosotros y es que amamos a Dios queremos una mejor nación queremos un mejor país queremos salvar almas y queremos hacer las cosas bien proteger las familias proteger las virtudes y los valores morales continuamos con nuestra hermana Mercedes Pérez pero Millie porque eso es como su apodo verdad y a ella le encanta da más cercanía da más cercanía es verdad en el caso mío que nada más Mercedes soy para la cosa muy seria para la cédula lo contrato todo lo demás es Millie Millie entonces hablábamos aquí backstage un poquito sobre yo tenía previsto preguntarle como a todos mis invitados como suele usted comunicar a Dios en su ambiente su día a día y ella me dice yo los enseño a rezar al revés a mí me pareció sumamente chistoso en qué consiste como usted comunica a Dios y todo eso de lo que estábamos conversando compartirlo con nuestros televidentes mira yo tengo algo en mi vida laboral que tengo que vincular todo yo tengo que vincular a Dios al ciudadano al alma a la gente a la familia a la ciudad entonces Dios tiene que ser eso y nosotros tenemos que vincularlo entonces yo le digo a los grupos no importa si son de adultos o de jóvenes levántenme la mano los que creen en Dios y todo el mundo la levanta puede que tengan distintas religiones pero al final creen en Dios entonces yo le digo y a veces ustedes no entienden que ustedes creen en Dios de manera irresponsable y la gente se encoge yo le digo ¿quiénes de ustedes le han pedido a Dios que le ayude a conseguir su casa este año? y la mitad de la gente levanta la mano y ¿quién le ha pedido a Dios que le ayude a conseguir su carro este año? la mitad levantan la mano entonces yo le digo ok ¿y qué han hecho para eso? callado digo vamos a rezar al revés vamos a comprometernos con Dios si usted dice que cree usted tiene que seguir creyendo pero tiene que tener más compromiso con Dios porque es muy irresponsable tú pedirle que Él lo haga y tú te puedes jugar o viajar con lo que te va quedando en lugar en lugar de guardarlo porque tú necesitas tu casa este año pero si tú le prometes a Dios tú vas a pensar antes de irte de vacaciones con lo que te quedó o de no de votarlo porque la gente no bota dinero pero tal vez malgastar o mal usar el dinero porque tú te comprometiste con Dios y tú tienes ahora que vivir economizando mucho más porque tú tienes que llegar a final de año y cumplir con Dios si por alguna razón tú no lo puedes hacer Dios lo va a entender pero no porque dejaste de hacer lo que tenía que hacer así que me gusta más rezar al revés porque de la única manera que tú puedes conseguir las cosas comprometiéndote con Dios no pidiéndole maravilloso maravilloso porque nos mueve al accionar nos mueve al actuar y algo que promovemos y repetimos constantemente en vida integral es que precisamente por eso hacemos esta labor para tratar de comunicar a Dios de integrar a Dios aunque usted utilizaba la palabra vincular es lo mismo a todas las áreas de nuestra vida porque somos seres humanos integrales y lo principal en nuestras vidas es Dios y desde el ministerio que a nuestra hermana Mili le ha tocado pues lo están haciendo están sembrando valores están trabajando para mejores jóvenes para una familia más unida porque yo le decía familia hablábamos que reza unida y ella decía la frase familia que come unida o que almuerza unida ese convivir ese compartir fíjense que desde lo más básico desde lo más sencillo ¿verdad? se pueden sacar los grandes valores la defensa de la vida la defensa de la familia Mili que interesante es conversar contigo hermana bueno gracias un método muy orgánico un estilo muy tengo una experiencia a ver que me la yo diría bueno quien me la hizo o de quien la tengo es un niño de 11 años que me dice tía no es dominicano pero me dice tía y es artista me dice tía si tú trabajas con la gente los jóvenes creen en Dios entonces yo le dije no en Jesucristo Jesús algo así y yo le dije bueno sí pero pero hay que trabajar mucho y en fin le empiezo a explicar a un niño que me hace una pregunta y entonces me dice yo te voy a hacer un regalo ajá que me tiene y me muestra una cajita envuelta muy hermosa porque es una familia de artista artista full y que además te hacen una cosita así y tiene un certificado de autenticidad y me da el sobre del certificado y entonces me dice te tengo un Cristo para los jóvenes y yo me quedé de una pieza impactada totalmente y yo le digo y por qué y me dice para que tú trabajes con él entonces yo tengo un Cristo para los jóvenes que no he promovido mucho porque tengo que validarlo es un Cristo que no está en una cruz no está crucificado es un Cristo que no tiene una corona de espina es un Cristo que está vestido así como se visten los jóvenes y entonces luego su madre que también es artista me dijo hay que buscar una fórmula para vincular la imagen de un Jesús amigable a los jóvenes y a mí me pareció interesante pero no he logrado todavía validar eso hay un reto ahí de orar porque todas las familias de una manera u otra tenemos que inculcarle en el alma a nuestros hijos y a nuestras familias en general a Cristo Mili una preguntita cuál ha sido tu mayor reto en ese cargo que tienes en esa posición que tienes has recibido por tu fe o por defender tus valores y las virtudes algún rechazo ataque críticas en algún momento se ha dado algún evento de esto que es lo más difícil desde tu posición por ser radical por mantener estos valores que hayas enfrentado mira mi vida tiene que estar conducida por la ética en primer lugar donde quiera que esté y segundo por la verdad tercero por el aporte que deje a la patria y hacer lo que yo hago le estoy dejando a la patria bueno o tratando de dejar ¿verdad? seres humanos no importa de qué edad que puedan convivir en paz seres humanos que por lo menos tengan algunas herramientas para la crianza de los hijos seres humanos que tengan valor y que sean unos ciudadanos que repiten las leyes que repiten la convivencia que sean justo al momento de decidir si violo o no violo el semáforo que cuando la verdad exista aunque no te favoreca tú digas que esa es la verdad wow así gente seres humanos responsables me quiebra el corazón escucharlo decir tan humanamente y tan llanamente seres humanos que lo piensen hasta de violentar el semáforo porque a veces creemos que somos cristianos de a pecaditos porque yo no he matado yo no he robado yo no soy un asesino pero vivimos todos los días infringiendo las leyes y cometiendo pecaditos y un pecadito por aquí y un pecadito pero es que tú crees que lo que estás haciendo es muy pequeño pero puede causar una cosa grande ya sea una decepción en una persona ya sea que lo aprecen ya sea la vida que le cueste el hecho de tener algún tipo de sufrimiento ya es un problema así es y yo cierro este segmento aunque ya solo una preguntita para que oremos siempre nos quedamos cortos y es una mujer que uno quisiera como absorberla con mucho conocimiento pero fíjense que cada vez que ella dice una de esas verdades contundentes ella se va en llanto porque esto está en el alma de ella porque ella está viviendo lo que está haciendo y esto es una mujer que la tenemos desde una posición desde un cargo donde el bien que se está haciendo y la siembra que se está haciendo allí es enorme yo me aguanto un poquito porque imagínese que la conductora se rajara aquí a llorar pero ella ha dicho yo me conformo con que estos jóvenes sepan que la verdad es la verdad aunque a ti no te convenga así es mil y finalmente antes de orar un momentito tu llanto me quiebra porque yo te entiendo y me siento identificada con cada palabra si Jesús estuviera físicamente en vez de Hermis aquí haciendo esta entrevista él fuera el conductor de vida integral que le dirías aquí enfrente tuyo que le harías o que le preguntarías tu Jesús bueno yo le diría que baje que baje sus dos manos sobre el planeta tierra y que nos cambie algunos chitos porque a ver si realmente pensamos más con el corazón porque la gente hoy yo no sé donde bueno lo tiene como en vacaciones tiene el corazón en vacaciones y entonces deberíamos activarlo más bendito sea Dios doy mucho que decir yo creo que a ustedes como a mí nos ha tocado una gran lección de aprendizaje hoy de aprendizaje de una mujer que no necesariamente porque no lo hablamos viene de una familia ultra prominente ni mucho menos pero recibió la cosa más prominente y más grande recibió a Dios desde su casa recibió a unos padres que le inculcaron el valor de conocer a Dios el valor de la familia y el valor de los valores válgame la redundancia verdad que sí y esa mujer con todo el corazón hoy te comunica y te transmite a Dios desde esta posición gracias Mili gracias por decirnos que sí yo te invito a hacer conciencia de estos pequeños de este pequeñito momento que nos queda para Dios no hay imposibles el traspasa las pantallas las naciones los tiempos para Dios no hay un futuro ni un pasado todo es un eterno presente te invito a hacer conciencia de este momentito que vamos a vivir y si estás de acuerdo te invito a hacer un momentito de oración por toda la nación nos van a poner una música de fondo el Ave María suelen ponernos y unos ¿cuántos minutos tenemos Paola? unos cinco minutitos elevar una plegaria como lo haces diariamente la compartimos entonces perfectamente vamos a cerrar nuestros ojos vamos a hacer conciencia de que Dios es Dios de que es lo más grande de que Dios no se muda de que Él es tu Padre Dios Padre tu Creador Jesucristo tu Redentor Hijo de Dios Dios mismo Segunda Persona de la Santísima Trinidad el Espíritu Santo el Consolador el Evangelizador a ti Dios Trino y Uno hoy mi hermana Mili y yo y todo el equipo aquí en el canal de la familia junto a todos ustedes mis hermanos televidentes los que nos escucharán en algún momento a través de YouTube que en el momento que escuches esta oración entre en tu alma entre en tu corazón primero agradecerte oh Dios de la gloria por la vida del Santo Padre agradecerte por toda la iglesia agradecerte por la humanidad agradecerte porque estamos de pie agradecerte por cada uno de nosotros agradecerte oh Dios por ti hermano que estás ahí detrás de esa pantalla agradecerte porque no importa lo que estés viviendo y lo que estés pasando Dios es Dios en tu vida y en este momento yo suplico que la bendición del Dios Trino y Uno venga sobre ti y venga sobre mí que no importa la posición en la que estés todos tenemos problemas situaciones todos sentimos que enloquecemos a veces todos sentimos que tal vez Dios se olvida de nosotros en algún momento fíjense el testimonio de la hermana Mili como ella dice yo lo pongo en la bandeja de Dios pon en este momento en la bandeja de Dios tu cáncer tu enfermedad la que sea tu matrimonio que se destruye ese trabajo que estás pidiendo tu vocación si estás discerniendo si te haces religiosa o sacerdote lo que tú estés viviendo ponlo en la bandeja de Dios en este momento porque Él te va a responder según su santa voluntad y yo suplico a Dios que derrame una gran bendición sobre toda la humanidad sobre todos los gobernantes del mundo de manera especial sobre todos los que ostentan una posición de poder que tienen poder de decisión una bendición especial sobre ti Mili hermana sobre tu ministerio sobre la posición que llevas sobre la labor que llevas que en este momento el Señor llene tu alma tu mente tu vida tu corazón para seguir comunicando a Dios como lo estás haciendo que toda tu vida hermano hermana sea transformada en este momento mi propia vida mis dolencias mis carencias nuestra salud también pongo mi salud en este momento todos nuestros proyectos oh Dios porque tú todo lo puedes que no se nos olvide Señor que tú tienes la última palabra que cuando todo parece obscuro tú llegas tú llegas como el gran faro de luz la luz del mundo porque tú todo lo puedes Señor y sólo basta acercarnos a ti con un corazón contrito y humillado por tu intercesión María Santísima Madre de Dios por la intercesión de todos los santos los ángeles los arcángeles y de toda la corte celestial yo sé yo sé yo sé hermanos que nuestra oración está siendo escuchada porque él lo ha dicho donde dos o más se congregan en mi nombre ahí estoy y un corazón contrito y humillado él nunca lo desprecia Dios tiene la última palabra a ti oh Dios suplicamos tu bendición junto a la Virgen María y toda la corte celestial y recibimos esa bendición y junto a ella el don de la paz en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias mis hermanos ustedes saben un secreto a veces yo cierro los ojos porque orar es orar aunque sea en televisión y mi productora casi casi que me ahorca pero en el amor de Jesús porque somos un equipo que todo es para comunicar a Dios con mucha alegría te doy las gracias que te ha parecido el programa gracias a ti por invitarme bueno lo único penoso es que corto que linda y que original pero vuelves con nosotras bueno vamos a buscar tema promesa como no volvemos juntas volvemos en este mes estamos celebrando nuestros dos años de este proyecto que comenzó ahí como de a poquito pero Dios ha ido abriendo puertas con un equipo maravilloso con unos corazones extraordinarios para seguir evangelizando no importa las circunstancias así que ustedes y nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado síganos en nuestras redes que aparecen aquí debajo arroba vida integral tv arroba hermes felix las redes de tele vida el canal católico de la familia este próximo sábado a las 9 de la noche y se repite el programa también los domingos a la una de la tarde escríbanos en nuestras redes compartan su testimonio los momentos de oración queremos orar por ustedes también y queremos preparar si Dios nos permite un programa especial en celebración de estos dos años vamos a ver propóngannos qué hacer qué invitados ustedes también nos sugieren a ver cómo lo logramos así que la mejor manera de despedirnos siempre es con la oración gracias nuevamente mil y gracias a todos ustedes hermanos hasta la próxima semana chao bendiciones gracias